Vamos a ver, hasta la vuelta de Silvia Martina Santuán, a comprobar si se puede seguir jugando, no, obviamente, si usted es abatida, soporta un poquito más esas primeras botas que caen, y si usted es que, pues, para el partido, sobre todo, porque en ella su rival está jugando bastante bien. Bueno, pues se refiere un poquito, en ese buen juego de la italiana. Pues, hola, 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 hola. Yo creo que aquí mi proceti, no podemos al igual, yo creo que aquí me empieza a decir, yo creo que a, no sé, yo estoy abatida, ¿eh? Guarda la raqueta, no quiere seguir jugando, a pesar de que la puerta de silla, Santuán le está diciendo que la pista todavía es segura. Y yo creo que quiere parar este momento que está bebiendo Bronchetti, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue la lluvia y lo que decide la... La puerta de silla, ella dice que se puede seguir jugando. Yo creo que va a consultar con la organización y conducir a Bronchetti.